No debo pensar en ti, no debo llamarte mal y olvidarme de tu amor y pensar que no existió aunque tenga que llorar No debo pensar en ti, no debo buscarte mal He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo y vuelvo a ti porque nada encontré mejor Vuelvo a ti porque extraño tu voz Vuelvo a ti porque tú eres mi gran amor gran amor y sin ti no vivo No debo pensar en ti, no debo buscarte mal He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo Hoy vuelvo a ti porque nada encontré mejor Vuelvo a ti porque extraño tu voz Vuelvo a ti porque tú eres mi gran amor Gran amor y sin ti no vivo No, 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 no Gracias.